la Kiri sacando, Kiri mestiza con inglesa ese esta comiendo casco, el que esta detras pinto brown son pintos de, por parte de la Mike, que era bola pinta vamos a ver hasta el momento tiene como 4, de 10 que tiene pero yo me imagino que para mañana ya debe haber sacado la mayoría o completo mira que lindo este pinto como pinto era pinto canagüey siempre haces ejemplo semi es per pero si lo el es el mar padre me n